¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante, adelante nacional! ¡Defensores del deporte de concón! ¡Marjaremos siempre unidos y altaneros! ¡Defendiendo los colores del concón! ¡Si algún día quisieran vencernos! ¡Nos unimos gloriosos a triunfar! ¡Para honrar con orgullo la insignia que nos brinda el concón nacional! ¡Adelante, adelante nacional! ¡Defensores del deporte de concón! ¡Marjaremos siempre unidos y altaneros! ¡Defendiendo los colores del concón!